¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Usa la parte de la experiencia musical! ¡Más joven de la zona de mi vida! ¡Userás testigo de una agrupación con carisma, pasión y juventud! ¡Prepárate! ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡De la batería! ¡Israel Tremor! ¡Trancas de río verde! ¡Esa cero muy bien dada! ¡Soy el táncico patrita! ¡Odinaza muy delgada! ¡Papuagéticos! ¡Jogando al mando! ¡Ya están aquí! ¡Odinaza! ¡Soy el táncico patrita! ¡Fuera! 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 Segunda voz de invitación, Oscar Huerta. Y primera voz, el guiseo de Silvi. Me estoy llena por amor de ti. Es el que dije que te vi, tu imagen la llevo grabada en la mente. Y sueño que contigo soy muy feliz. Ya están en este escenario y por aquí. Quedan ustedes, Juventud Norteña de Juventud. Juventud Norteña de Juventud. Juventud Norteña de Juventud. Vámonos, oigan, y empieza el bailongo. Vámonos, a ver las mañanitas. Y te vengo a saludarte. ¡Uuuh! Venimos todos juntos, mi placer a felicitarte. Y el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores. ¡Vámonos, a ver las mañanitas. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no se ve. ¡Vámonos, a ver las mañanitas! ¡Vámonos, a ver las mañanitas! Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venir a cantar Con la música del cielo Con la ronda, trompa, loma Con bonitas las ciudades Hoy corres el día de tus santos Te deseamos felicidades Ya viene amaneciendo Ya la luz del día noció Levantate de mañana Mira que ya amaneció Muchas, muchas felicidades Pues aquí se llega Yasmín esta noche Muchas, muchas felicidades para Yasmín Muchísimas felicidades de parte de tus amigos Bravo, bravo, bravo Y acá estamos Juventud Norteña Vamos a continuar Con más música para todos ustedes Vamos a dar inicio con el bailecito Esa noche Invitar a toda la gente Que se encuentra aquí presente A que se venga a la pista Se venga a bailar Esa noche con todos nosotros Pues traemos musiquita Musiquita variada Para todos y cada uno de ustedes Para pasarla Para pasarla De lo mejor Por acá En los micrófonos Sus amigos De la juguetud Norteña Desde Río Verde Con baritos Presentes Esta noche por aquí Con todos Invitar a uno de ustedes Que se encuentra De El Pensil Vamos, vamos A enviarles por ahí Para dar inicio Con el ambiente Con la musiquita Vámonos Venga, salvajos De donde los ven A ver si me veo No me veo Hoy no más Hoy no más Venga, salvajos Venga De aquí los campos Tamaulipas Venga, nos va a la racita Vaya, no a la pista Y se vengan acercados Porque ya estoy en el son Queremos una pista Y ahora Son los tres De las grabaciones Originales Vamos, ustedes Vámonos Ya empezó La quinceañera A bailar A bailar La quinceañera Y los papás También Vámonos Vámonos Míralo Míralo, míralo 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 Y ya todo Está a bailar Oiga Míralo Que chaparrito bueno Para bailar ¡Viva! ¡Ya, que amanta que a tu viera a buscar los bailes! ¡Ya! ¡Viva el servicio con la música para acá arriba del Pentecrum, para ir los temas de grabación! ¡Acá andamos, pésil! ¡Vamos! 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 ¡Vamos bailando el sabrosito! ¡Bienso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juventud norteño! Oiga, mire nomás, que por allá es Río Verde. Río Verde sale en Potosí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya se casaron los papás! ¡Bailar a bailar bonito! ¡Sí! ¡Viva! 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 La quinceañera bailando, mire que bonito baila con su chapelán Y se levantó en la puerta El chaparrito, el chaparrito Y ya se vino la polvadera, en serio Echale chaparrito, échale, mira nomás No, ya cuando nacen pa'l bailo, es pa'l bailo Y ya empezó el baile, vengase a bailar a pezín A pezín, oiga Y ya empezó el baile, vengase a bailar a pezín Y la hermana quinceañera baila así Vámonos El güero, el güero, el güero Venno pa'l bailo, el güero Echale güero Echale güero Echale, el güero Echale, el güero Echale, el güero Echale, el güero Echale, los bailes del rancho Echale, qué bonito va en la quinceañera Que bonito es la quimera con el camelán, ya vieron, buenos pa' verán. Y que se besa por la arena en la pista, como se baila en el pensil en sanarse con Juanito. ¡Oíros! 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 A bailar, a bailar en ese monte, bailamos con Juanito. hoy los vamos compadre por ahí para que los siga bailando necesito que se anime se traje a su pareja para acá esta noche y los ojos del medio que tiene por ahí para todos los bailadores y los ojos del medio que tiene y chulo bonito, venimos a venir a seguir zapatianos de para acá en esta noche y mexicanos, 15 años, brindis y jasmin y chulo bonito, vayan a seguir zapatianos de para acá en esta noche y vayan a seguir nomás y chulo bonito, vayan a seguir y ya comenzó esta noche y ya comenzó esta noche ¡Gracias! 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 ¡sí buenas! ¡y todos bailando, bailando! Mi compadre anda sube y sube Yo tengo una burra que es muy unejona Que es muy arruzada y es muy amachona Y ni tengo la misma mirada que tú Y los cerros vos tengo alito que tú Y ni ver a mi sonida que tú Y los cerros vos tengo alito que tú Bueno Y desde acá desde el viento se vienen bailando Míralo, míralo Y cuando se muestra sacó la pistola Si no caminan ahí por su la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces el revo está malito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces el revo está malito que tú Vamos En las dos orejas se vienen ramadas Tienen puentes en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú Y a veces el revo está malito que tú Y a veces el revo está malito que tú Y el chaparrito Y el chaparrito bailador Y el chaparrito bailando que tú Gracias.